Música Cuando se hacía el castillo de la fuerza en el siglo XVII Ahí los canteros se fueron a la huelga en protesta por el exceso de horas de trabajo Y en protesta por los bajos salarios que se le pagaban Yo creo que quizás sea la huelga más antigua de todo el continente americano Sorprendentemente para la fecha fue una huelga que se ganó Música En Cuba desde el siglo XIX hay un decreto de la reina Cristina Que dice que la comunidad del trabajo está representada por el sindicato Que el sindicato no es una asociación más sino la representación de la comunidad del trabajo Música El anarco sindicalismo llega, empieza a llegar en Cuba Ya para principios de los años 80, la década de 1880 Música Comienzan a llegar emigrantes españoles Emigrantes de ideas socialistas en general Y emigrantes de ideas narco sindicalistas El movimiento obrero, pudiéramos enseñarlo en Cuba, surge en 1865 Y se crea el primer periódico obrero, el primer periódico socialista, La Aurora En el 83 fue cuando se fundó el círculo de trabajadores En el 87 es que se celebra ese primer congreso Donde los acuerdos son una cosa increíble desde el punto de vista social para la época y en Cuba Y que estableció dos cosas importantes para la historia del movimiento obrero La preocupación del sindicato de constituirse en defensa de esos trabajadores Y se creó la primera escuela para adultos Creado por un sindicato en Cuba Una de las cosas interesantes es que se oponen a la discriminación Entre blancos y negros Acuérdate que la esclavitud se abolió en Cuba en el 86 Y en el 87 hay una sociedad de trabajadores que propone en ese congreso Casi todo, eran de muchos giros, pero casi todo eran tabacaleros La discriminación que había con relación a los negros Esto es único, es la primera vez que se plantea ese problema Y se fundó el productor, que es el centro de todo esto, en 1886 creo que fue Sí te puedo decir que Cuba es el primer país que celebra el 1 de mayo En memoria de los mártires de Chicago Que fue aplastada por violencia por las autoridades españolas El movimiento obrero organizado en sindicatos Y como también fuerza contestataria Se hizo sentir desde el primer gobierno en Estrada Palma Cuando se inicia la república en el 2 también hay una huelga general Hay muertos La huelga de la moneda, que así se llamó Huelgas en que participaron los tabaqueros Panaderos, viajantes de comercio Obreros de restaurantes y de hoteles Estibadores del muelle, cocheros Estremeció las bases del gobierno Había una serie de demandas que se pedían Que eran no solo desde el punto de vista laboral sino también social Hasta el periódico que funcionaba mantenían toda esta agitación obrera Vamos a ponerlo en este caso En el año 14 empezaron a deportar En el tiempo de Menocalca Empezaron a deportar líderes obreros a España Porque decían que eran extranjeros indeseables Entonces en Cuba ya empieza a fomentarse la primera federación La federación es un grupo de sindicatos De distintos ramos Que ya los había en Cuba Esto es la voz de Alfredo López Y la Federación Obrera de La Habana Que era un movimiento de corte anarquista También el gobierno de Sayas lo hicieron temblar De ahí que para 1930 y pico El sindicato en Cuba se le considera ya como único Democrático, apartidista y autónomo Ahí vino la lucha contra la dictadura de Machado Y trotskistas y anarcosindicalistas se enfrentaron a la dictadura de Machado Y el partido estalinista pactó con Machado Machado había tomado el poder en mayo del 25 Y en agosto los obreros se reúnen Después hicieron tres congresos Uno en La Habana, otro en Ciafuegos y el tercero en Camagüey Ahí se funda la primera confederación nacional obrera de Cuba Los elementos anarquistas tuvieron que esconderse Fueron deportados muchos Los que les perdonaron la vida Fueron de hecho deportados Y otros fueron al exilio Primero la muerte de Enrique Barona Que lo matan, lo asesinan en la calle Después desaparece a Alfredo López Que era la figura cumbre de anarcosindicalismo en esa época Finalmente Margarito Iglesias Que estaba en el sindicato favorito Una huelga de 1933 Una huelga general de trabajadores que derrocó a Gerardo Machado y Morales Entonces hay un periodo que va de 1934 a 1945 De una gran fricción en el campo sindical Prácticamente hay dos corrientes políticas Una la comunista oficialista Y otra es la Comisión Obrera Nacional del PRC Hay una lucha por el control del obrerismo en Cuba Sobre todo después de la revolución del 33 Entre las fuerzas de más raigambre popular Siempre fueron las fuerzas anarquistas Los auténticos empiezan a surgir Con un movimiento obrero ya en los años 30 Cofiño fue de los fundadores de esa corriente Y otros líderes Y las fuerzas comunistas Que indudablemente tuvieron el apoyo de la Unión Soviética Y esto es lo que produce en Cuba en los años 33 El choque entre la corriente de afirmación nacional Típicamente formado en el campo sindical Por gente de origen anarquista Mucha gente de origen comunista Que se plantea una disidencia Porque el Partido Comunista y la Unión Soviética Se asocian a los Estados Unidos Primeramente se asocian a la Alemania Nazi Después se tienen un acercamiento Con los Estados Unidos de extremo Y chocan contra la corriente revolucionaria nacional Es más, el Partido Comunista Actúa contra el gobierno revolucionario de Grabo y Guiteras La Batista, con sus aliados del Partido Comunista Fundan una organización para uso del Estado Fundan la CTC Cuando Batista en el año 1938 A través del Ministerio del Trabajo Le entrega la CTC a los comunistas Se designa Lázaro Peña Pero más importante aún Cuando hay una ley también del gobierno Que decreta la cuota sindical obligatoria Todo el mundo tenía que pagar el 1% de su sueldo A la CTC que estaba en manos de los comunistas Logró, entre otras cosas, comprar muchas voluntades con dinero Y crear un aparato burocrático en el país Y con el dinero de la CTC Comprar un periódico Comprar una emisora de radio Ahora, cuando no podían controlar de esa forma Ya en los años 40 El caso más significativo de otras acciones de violencia Fue el asesinato de Sandalio Junco Que había sido fundador junto con Julio Antonio Meira El Partido Comunista Fue vicepresidente de la Federación Sindical Mundial Estuvo en Moscú Cuando rompe Sandalio Junco con el Partido Comunista Fue como por el año 32 Porque había denunciado que el Estado soviético Había traicionado a la clase obrera internacional Sobre todo se había alado al ala Obrera del PRC auténtico Y era representante de la Cámara Y los comunistas consideraban que eso era una traición Y el Comité Nacional del Partido Socialista Mandó a asesinarlo Bueno, Sandalio Junco era trojita Y un comando, esas operaciones Las dirigía Joaquín Ordóqui Que era jefe de esa opción Y Armando Acosta Cordero Que después fue coordinador de los CDR Y Osvaldo Sánchez El primer jefe de la seguridad del Estado Fueron quienes lo asesinaron en Santiepiritu En 1942 En un acto público Ese era el momento violento de la alianza Del Partido Comunista Con la Embajada Americana Tuvimos las luchas Las luchas contra el Partido Comunista En el que logramos en el año 1947 Despojarlo de la central sindical Y de las distintas federaciones En las cuales ellos tenían Un dominio Dominio dictatorial Pasan de la regencia comunista A la regencia auténtica El movimiento obrero Llegó a haber en un país De 6 millones de habitantes Una central obrera Con millón y medio de afiliados Nosotros teníamos un organismo llamado Actie Que era una cooperativa de alimentos Que era radicalmente poderosa En la ciudad de La Habana Y en la ciudad de Camagüey Ahí el trabajador tenía un descuento Grande sustancial De los productos alimenticios Que podía comprar Teníamos un reparto Que se había hecho A través de compras de tierras baratas En las afueras de la ciudad Tanto en La Habana Como en Camagüey Ya éramos parte dueños De la compañía Participar de la empresa Que la empresa ya era nuestra En parte si se quiere Ese es un beneficio a la sociedad Eso lo teníamos nosotros Al trabajador se le hacían las casas Se les hacían sus viviendas Según los miembros de la familia que tuviera Era una familia numerosa Se le hacían 3 y 4 habitaciones Y eso se le descontaba Por la caja de retiro del trabajador Teníamos una caja de retiro Del sector eléctrico poderosa Fuerte Un retiro que ya estábamos alcanzando El 90% del salario Cuando se retiraba Eso se dice Eso en ningún país del mundo ya Los convenios colectivos de trabajo Se consideraban un instrumento De derecho público Y de obligatorio cumplimiento Es más que la primera industria del país Era la industria azucarera Y estaba manejada por el Instituto Cubano Estabilización del Azúcar Formada por Hacendado Colonos El gobierno Y los trabajadores La CTC fue en esos años Como lo había sido ya desde los años 40 Sobre todo un pilar de la socialdemocracia De la justicia social De decir No se puede dejar a los trabajadores fuera del reparto Pero el caso de la legislación obrera y social de Cuba Estuvo presente en la redacción de la declaración universal de derechos humanos Ahora el periodo este que va del 44-45 al 52 La pieza institucional fuera de la estructura del gobierno Más importante es la Confederación de Trabajadores Y la segunda posición de la isla Es el secretario general de la Confederación de Trabajadores El movimiento obrero fue uno de los pilares de la república Desde su integración De la sociedad civil cubana Y de todo el panorama Político, económico y social Desde que se funda la CTC La CTC se convierte en un instrumento Del gobierno de Batista Los sindicatos y la CTC Que es la Confederación de Trabajadores de Cuba Entra en un estado de fosilización Es decir, se paraliza todo Ahí vino el inicio de la lucha contra Batista En el cual participamos El movimiento sindical de plantas eléctricas Tuvo una participación activa El oponerse al gobierno de Fulgencio Batista Nosotros allí tuvimos muchos encarcelamientos La huelga de abril de 1958 Es un intento de paro Que no llega a nada Que se disuelve en tantas horas Con un balance de Quién sabe, mil muertos en toda la isla Realmente no fue una huelga Fue una acción militar Con algún disturbio sindical Pero no había ni la estructura Ni las condiciones Para la huelga del 58 Salvo que las intenciones fueran Destruir a los activistas sindicales Se puede decir que la dirigencia de Fidel Castro Precipitó al desastre Buena parte del movimiento obrero En huelgas políticas Que no tenían la estructura sindical suficiente para moverse Tuvimos persecución Prisión, exilio Y regresamos al triunfo de la revolución A Cuba Realmente se puede plantear Que la estrategia de la sierra Fue contraria al movimiento civil en las ciudades Y llega al triunfo en 1959 Después de haber prácticamente triturado Los cuadros revolucionarios En las ciudades Y aún en el mismo caso Tan pronto cae el gobierno de Batista Y surge el movimiento del 26 de julio Triunfante Al cual yo particularmente me asimilé a él Yo estaba Yo había salido de la prisión en ese momento Habíamos tenido la libertad Gracias al triunfo de la revolución Entonces el equipo que toma el poder Tiene un prestigio extraordinario El liderazgo es extraordinariamente emotivo Y tenemos un fenómeno Muy semejante al de Hitler en Alemania El enamoramiento a un caudillo Del que se espera todo Y al que se le conceden las calidades de Dios Poco a poco Con el transcurso de los días Nos dimos cuenta de que había una imposición De que había un orden superior Que había un capricho por parte del gobierno central Y era el destruir lo que era el sindicato en su base Fidel Castro cuando toma el poder Es el que comienza a llevar a cabo Lo que no había logrado ninguno de los movimientos de derecha En Cuba Ni los patrones norteamericanos Que fue desmantelar la CTC Compartirle en ambos obsoletos E incluso destruir la CTC revolucionaria La que procedía de los líderes Del 26 de julio esencialmente El secretario general de la CTC David Salvador Terminó en la cárcel con nosotros Acusado de contrarrevolucionario Porque era un socialdemócrata y un reformista El gobierno veía en cada gesto nuestro independiente Esto un tipo de insubordinación Que se le iba de la mano La pérdida de poder político de los estalinistas En el movimiento obrero Se da que en el congreso de los melones Porque era el congreso verde por fuera y rojo por dentro El congreso obrero después del triunfo de la revolución Que hubo una gran polémica De unos 2000 delegados Los estalinistas solo pudieron llevar unos 87 Por primera vez yo vi Y oí a Chiflara Castro En el año 60 al obrero En la CTC En el décimo congreso Y una cantidad de dirigentes obreros Que no tuvieron más camino Que la conspiración y el alzamiento Nosotros tuvimos que salir a la calle Porque varios compañeros nuestros Estaban involucrados en unos hechos Que fueron unos atentados A los registros eléctricos de la ciudad de La Habana Y en la primera manifestación de trabajadores Que recuerda este proceso Después del triunfo de la revolución Y allí se nos dijo que le habíamos causado la revolución Le habíamos clavado en el corazón Una espina punzante a la revolución Que parecía mentira Que siendo nosotros miembros del movimiento sindical Y haber sido procedente de las filas revolucionarias Le hubiéramos hecho eso a la revolución Los compañeros fusilados fueron Luis Olirio, Méndez Pérez Julio Casielles Amigó Y William Lesanté Nacer Condenados al pelotón de fusilamiento El 18 de enero de 1961 Trabajadores incluso que por Plantear la necesidad de una huelga En la provincia de Oriente Fueron llevados al pelotón de fusilamiento Por intentar Por intentar Ni siquiera lo llegaron a desarrollar Un movimiento huelguístico La primera gente que yo me encuentro presa Era en gentes campesinas allá de Pinar del Río Que habían empezado las asambleas campesinas Que fueron disueltas Y sobre eso se montó una Una gobernación militar Teníamos por aquella época cerca de Treinta, treinta y pico de mil presos políticos en Cuba Y en una sola circular de Isla de Pino Teníamos como veintipico No más, como treinta y pico de líderes obreros La acusación era de actuación contra el gobierno Pero todos ellos habían partido De que la subordinación del movimiento obrero A un equipo militar gobernante Resultaba repugnante Nos persiguieron Muchos tuvieron que entrar a la embajada De los dirigentes Otros Hicieron vida calestina como yo Que me quedé en Cuba De la CTC del año 59 Fidel Castro Bajo diversos pretextos Los encarceló Desmanteló los sindicatos Y los convirtió en lo que hoy Que es una simple oficina De agitación y propaganda Gobernamental Lo que está en el centro De nuestra reunión Es mucho más Que el trabajo específico De la CTC Y los sindicatos Eso no es un sindicato Eso es una polea Transmitora del Partido Comunista Este es Por encima de todo Un congreso político La CTC Es un departamento estructural Del comité central del partido Es decir Se debe al secretario de organización Se debe a Machado Ventura Que es miembro del buro político Un congreso Que se reúne Cuando la aprobación De una nueva ley Cuando tú vas A lo que te dice Realmente El código del trabajo Te dice que los trabajadores cubanos Se afilian A la central de trabajadores de Cuba Es decir No permite De que los trabajadores cubanos Se puedan afiliar A otra central O a otro sindicato Independiente Que no sea Lo que está estipulado El código del trabajo Rabiosamente anexionista Dictada por la ultraderecha yanqui Comencé a trabajar Con el sindicalismo independiente Dentro de Cuba En el año 1993 Esto me costó Represión Me costó detenciones Registros domiciliarios Amenazas Actas de advertencia Hasta que finalmente Mi familia y yo Decidimos marchar al exilio Porque realmente Ya la vida Dentro de Cuba Nos resultaba insoportable ¿Y la mafia Contrarrevolucionaria De Miel El comité de expertos De aplicación de normas A la organización internacional De trabajo Le lleva diciendo Por 10 años El gobierno de Cuba Primero Que modifique el código del trabajo Que la CTC Debe dejar de tener El monopolio De los trabajadores cubanos Que debe liberar De forma incondicional A todos los sindicalistas Que están en prisión Que le debe facilitar A la organización internacional De trabajo Una visita en situ Para analizar La situación Del tema sindical Y laboral Dentro de Cuba Que no se la han concedido Nos confirma Que nuestra alternativa No es otra Que ser libres o esclavos Le pidió encarecidamente Que no introdujera Más agentes De la seguridad del Estado En los sindicatos independientes El sindicalismo independiente Surge el día 4 de diciembre De 1987 En el puerto de La Habana La respuesta del régimen Fue violenta Yo recuerdo Que fueron Separados De sus empleos Alrededor de 132 Trabajadores Incluso En los expedientes laborales De estos trabajadores Se dice Que fueron Expulsados Por atentar Contra los intereses Del Estado Por el simple hecho De crear un sindicato independiente Por el simple hecho De tener un convenio internacional Por el simple hecho De tener La declaración universal De los derechos humanos Está preso Pedro Pablo Álvarez Ramos Condenado a 25 años De privación de libertad Iván Hernández Carrillo 26 años de privación De libertad Miguelito Vazbán A 25 años Carmelo Díaz Fernández Que en estos momentos Está gozando De una licencia Extrapenal Héctor Raúl Valle A 14 años Nelson Molinet Espino Lázaro González Arán Que es un dirigente sindical De la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba El intento De crear Un movimiento sindical Independiente del Estado Independiente del control Del Partido Comunista Es interpretado Como un atentado Al Estado Ni derecho a huelga Ni derecho a organizarse De forma independiente Ni derecho a leer La declaración universal De derechos humanos Ni derecho a leer Los propios manuales De capacitación De la Organización Internacional del Trabajo Ni derecho a leer Los 89 convenios De la Organización Internacional del Trabajo Que tiene firmada La República de Cuba O sea que el obrero cubano Está maniatado Y está obligado A vincularse A una organización Sindical Dirigida por el Estado Controlada por el Estado Financiada por el Estado Y que responda A los intereses del Estado Existe una sección Dentro del Ministerio del Interior Que es la sección De organismos de masa Que se dedique a controlar A todos los cuadros De la Central de Trabajadores De Cuba Si se recibió Un dirigente sindical De cualquier parte del mundo Cualquiera que lo reciba En la CTC Tiene que informar De forma detallada Lo primero que están exigiendo Los sindicatos cubanos Hoy día Es que se le devuelva Su independencia Que se le devuelva Su autonomía Que logren Reconquistar su libertad Recuerda que el presupuesto De la CTC Lo más sencillo Un presupuesto de la CTC Es aprobado por el Comité Central del Partido Los inversionistas extranjeros No contratan directamente El personal Que va a trabajar En sus empresas Recuérdate que el secretario General de la CTC Tiene que ser miembro Del buro político Hay una institución Del Estado Que es la que se encarga De contratar Al personal Que va a trabajar En esas empresas De capital extranjero Que los secretarios General de los sindicatos Nacionales Están a la firma De Fidel Castro Como si fueran un ministro Se parte en el todo En el espíritu En la dignidad Con que se ha hablado Aquí No está permitida La creación De secciones sindicales De base En las empresas De capital extranjero No se sabe Lo que es la Central De Trabajadores de Cuba El actual secretario General El señor Pedro Ross Leal Fue nombrado Designado Por una orden Expresa De Fidel Castro Por lo cual La primera Primerísima Conclusión Es que la revolución En este momento Es más fuerte Que nunca Cuando yo salgo A decirlo Que empiezo a conocer Que se fundó La Federación Eléctrica En el año 33 Que la CTC Se fundó en el 39 De que la constitución Del 40 De una constitución Yo no tenía acceso Dentro de Cuba Siendo dirigente sindical A lo que fue La constitución del 40 Los sindicatos cubanos Tienen mucho más parecido Con los sindicatos españoles De la época de Franco Con los sindicatos alemanes De la época de Hitler Que Que con los sindicatos Cubanos De la época de Machado El partidismo Es negativo Al movimiento obrero El partido único Es mortal Está vivo El movimiento sindical independiente Sigue trabajando En el siglo Hemos tenido 40 y pico de años Pero se puede ver Un día una elección libre Y de hecho Ya han surgido Los sindicatos independientes Está vivo Se mantiene trabajando Dentro de Cuba Con sus proyectos Sus programas Sus denuncias Y ahí está En el siglo ¡Suscríbete!